Vamos con los saludos, vamos a bailar esta noche Vamos a bailar esta noche Vamos a bailar esta noche en la música Esta noche en los chupetones Vamos a bailar, escucha Vamos Amistad, la buena amistad de bien de las noches y golas Se mantiene en barrio, niños malotes Ya represento Maclalita la Bella Es el canal de aquí, bueno, grande, chivo Ranchito, borrego, chiquito y bruja Brujo, polvo Caballo representando a toda la gran familia Niños malos Oye que sabor La cruya del relo O sea, no somos al lado, mucho menos federales Ya se movió, güey Somos niños sin amor, no tienen cosas originales Trinan de pago, achacar, gamey, billy Pulga, chilo, bronce, loso, gringo, smoky, mimo, trice, gabo, parque Peliza Roca, mi canalito, el pelón Allá en el cielo, siempre recordando a Camargo Cigurano Dícese Ya llegó el barrio La maldita en los Cigurano, ese tipo de barrio Pachitos, lidos Locos con toda gran la pura gran familia Mexicana la Quinta, Medina, Guaquichula, niños malos Ahí llegaron Latin Boys Esa noche con el logro Latin Boys Bajo el Chonquillone Niños malos a Marina, Guaquichula Muchos que, muchos creían que Estábamos desaparecidos, creían que estábamos en el ruido El esfuerzo y la dedicación de nuestros versos Nos han puesto en las alturas como la mejor organización de callejueros Gran familia mexicana El famoso Choco, Bajo, Chavas, Grappi, Cascarito, Espíritu y Flaca Del Corrano, Sorrisas y Peluto Esmael y Jique Gubi, Obrason y Sparro, Guillermo Fili Gordo, Todo El Barrio, Callejueros, Colonia, Bajo Toda mi banda de la monilla es a Juan de Guisbanalco 57 Si, pues señor Recordando a mis canalitos, echando pelo siempre contigo Si señor Tiene la coña Callejueros, Onís, Smiley, Peluso, Mallorca Bajo el Chava, Mara, Emi, Choco, Gasper Escapi, Chique Cascarita Peter Salle Ese Mike Siempre con el GEME, si señor Cuando salís de mi casa, mi guirma, me digo Llévale tu rosario porque vas a representar a todo tu marito barrio Niños, Manos, Quinta Avenida, la banda, huequechula Güero, Carvajal, Gomi Oni, Mano, Negro, Grillo, Zapo, Ratón Niño, Desmargo, Goyito y Enlanas Echegas, Juan Miguel, Gran Familia, Migana Brooklyn, Barrio La Maldita, huequechula Hola banda, Gran Familia San Lucas, Tus Chico Puerto S. Callequero, Tejuba Taña, El Gato, 88, Puntivo, Fernando Chato, Amante, Centifundo, Toque Oye, que sabor Vamos a ganadirse Un sonido que chingón, un sonido reprende estumpando Niños sin amor, una familia sigue rifando Y controlando Kenny, Chacal, Willy Para el Puga Ese es quien los chinos parcas para el Pelusa Bronces Oso, Tipo, Colonia, Brasil, la Trinidad de Bajo Gran Mamila, Migana, Niños sin amor Que, 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 que Niños malos, huequechula Para el joven Para el niño Ese es negro 100% niños malotes Yanguis, Banaljo San Martín, La Pala Y Bonavit Niños malotes, vecino, cañón, escopeta A los vatos locos, señores, venda, maticos, jagalotes Chavo, Moreno, Porky, Simpson, Guachis, Malo, Monque Mago, Aba, Poncho, Juanito, Maracuala y El Piolín ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Dicen mis sendas, muertes, San Martín, Caballero Cuida mi barrio, que es lo que más quiero Maldita, bandota, callejero, una familia mexicana Colonia, Magoni, Bonilla, Chocos, Clápicas, Caritas, Pinte Guppi, Chava, Sorrisas, Peluso, Rata, Terpi, toda la Callejeriza 57 y Slip, Allá en New York El famoso bajo, debajo, recordando mis carnales Allá en el cielo, chato, pelos, malos, siempre contigo Oye, que sabor Verde y blanco, lobo, son los colores de mi bandera Niños malos, girando, vano aquí donde quieran Gran familia mexicana Allá en San Martín, Guaje, Chula, Güero, Carvajal, Gómez Con mi mando negro, brillo, sapo Ese rato Niño de espander El gollito, nana, chagaspe Miguelón por siempre, niños malotes Kinderbrina, Brooklyn, Barrio Dice yo Siempre con el jefe, venga En el cielo manda Diosito En la iglesia manda el cuadrecito en la colonia Veracruz Mandan sus meros papacitos, niños sin amor La familia, el Kenny, Chacal, Bronx, el once gringa Willy, Pulga, Chino, Roja y la hermosa Palomita Los callejinos de Bonilla y Scrape Ya se movió, güey Dice de Maclana salimos a Bonilla Llegamos al mejor barrio Vamos representando Gran familia a la quinta Veniendo niños malotes ya presentes Descatales, el taquí negrate Para el güero Chivo, pochito, borrego, mono, bruja Caballo chiquito El payayo, grimo, el zapatino Que chula Presente niños malos para El famoso güero Carvajal César, negro, Gómez, Miguelón, de su madre Niño en zapata Alemán gallito en mi canal El difunto no está ensayando el cielo Niño malote de por vida A su madre ya se me quiere voltear el pinche cuello Toda mi banda de salud en su chico Salimos a Bonilla, llegamos a muertos 13 Representamos Payoso galleguero, tacú, 88 Dinergato, pura gran familia Que bonito placazo y tres Oye, que sabor Para sonrisa, el man y el peluso En ese programa El mayor gabarito de Chava Gracias por ver el video